Tras subir y bajar, siento a mis pies volar Gira todo en uno parar, y sin sonido estallar Y te rabia sentiré, de su pista o me iré Laberitos cruzaré, como un acervo y dirás a ti Mira, mi habilidad, mi capacidad Mira, salgo en mi agra, velocidad Sonic Hero Aparecerán el mundo sin paz Sonic Hero Sonic Hero Llegan los héroes en busca de paz Ni siquiera dudaré, y así el destino alteraré Y así impedir lo que pienso hacer, es una trampa y te atrapé Mira, mi habilidad, mi capacidad Mira, salgo en mi agra, velocidad Sonic Hero Sonic Hero Aparecerán el mundo sin paz Sonic Hero Sonic Hero Llegan los héroes en busca de paz Siempre puedes apostar, nunca tienes que dudar Que un héroe Otro día superaré Otro día superaré Sin comprarlas te enteré ¡Soy un héroe! Si estamos unidos, no ganarán No habrá nadie capaz Sonic Hero Sonic Hero Solo Cuando el cielo de mundo sin paz Sonic Heroes Llegan los héroes en busca de paz Sonic Heroes Sonic Heroes Darme un motivo por el que luchar Sonic Heroes Sonic Heroes Sonic Heroes Sonic Heroes En cuanto el cielo del mundo sin paz Sonic Heroes Sonic Heroes Llegan los héroes en busca de paz Sonic Heroes